Fíjese que ya está aquí en cabina conmigo la consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Cecilia Grijalva Moreno, a quien le doy la bienvenida, consejera. Muy buenos días. Muy buenos días, Elena. Mucho gusto estar aquí contigo en tu programa. Un solo de la audiencia que nos escucha en los diferentes municipios del Estado. Al contrario, gracias por aceptarnos esta entrevista. Y sí, justamente que nos están escuchando en casi los 72 municipios del Estado de Sonora para informar sobre las jornadas de participación ciudadana. ¿En qué municipios van a ser, consejera? Muchísimas gracias por la pregunta. Mira, te comento que nosotros como Instituto Estatal Electoral, ahorita cuando no estamos en proceso electoral, nos enfocamos a promover lo que viene siendo la participación ciudadana, la educación cívica, la igualdad, la inclusión, y es en ese sentido que tenemos unas jornadas intensas por todo el Estado. Debo comentarte que tenemos una feria de cultura cívica y de igualdad que tenemos próximas a desarrollarse en comunidades indígenas. Si bien es cierto, son comunidades que a lo mejor en algunos momentos no han sido debidamente atendidas, es nosotros que estamos ahorita enfocando nuestros esfuerzos a través de la Dirección de Participación Ciudadana, la Dirección de Género y la Dirección de Educación Cívica y Capacitación, en donde llevamos estas jornadas, estas comunidades donde atendemos a mujeres y a niñas principalmente, de estas comunidades que han estado en situación de vulnerable en muchas ocasiones. Y cómo llevarles a ellos a capacitar, a informar sobre lo que es la paridad de género, sobre lo que es la violencia política contra la mujer en razón de género, cómo es que ellos puedan identificar esos aspectos en su vida diaria y cómo formar ciudadanas y ciudadanos desde temprana edad. Y estamos llevando actividades lúdicas con niños, que es un maratón de igualdad y de cultura cívica que nosotros estamos implementando en algunos municipios del Estado. Y me quiero referir, por ejemplo, tenemos el próximo 17 de mayo vamos a acudir a Bacerac y vamos a atender a la etnia Kikapú, que es donde ahí ya nos organizamos nosotros con los propios ayuntamientos, los propios gobernadores de estas etnias, pues para que nos concentren a la población que vive en esas comunidades y puedan ser atendidas por personal del instituto. También tenemos el próximo 26 de mayo vamos a estar presentes en Álamos, atendiendo a la etnia Guarijíos. Luego en Echojoa vamos a atender a los mayos el 27 de mayo. Y luego también tenemos programado en el municipio de San Luis Río Colorado atender a la etnia Kikapá el día 12 de mayo también. Y es entonces que nosotros estamos intensificando nuestros esfuerzos, dirigiendo nuestros objetivos comunes entre direcciones para fortalecer lo que es la participación ciudadana y poder tener debidamente ciudadanos formados y contribuir a lo que hace ya la Secretaría de Educación y Cultura en esos términos, porque nos enfocamos en los jovencitos que están entre quinto y sexto grado de primaria para hacer esas actividades lúdicas. Es lo que te puedo comentar, Selena. Y qué interesante, consejera, que también estén realizando estas actividades y también compartir esto con la audiencia, porque muchas veces se tiene la idea de que el Instituto Estatal Electoral solamente se dedica a organizar las elecciones, pero en realidad hay muchas otras actividades que se realizan en estos lapsos cuando no es un año electoral, como es este año 2022, y que están llevando esta información, esta educación cívica, que a mí yo particularmente me interesa mucho que también lo lleven a las comunidades indígenas, porque de pronto siento que se tiene la idea de que el voto, las elecciones o esta educación cívica solamente se queda en los municipios más grandes y hay muchas comunidades que tienen, pues ahora sí que sus propias costumbres o sus propios, digamos, reglas, pero en realidad pues también son ciudadanos y también les afecta el hecho de ellos emitir un voto por tal o cual partido. Sí, nosotros estamos obligados a incluirlos en todas las actividades que nosotros tenemos y es prioridad para el Instituto, además de trabajar con las comunidades indígenas, que ya es lo que acabamos de comentar, que estamos orientando estos esfuerzos, incluso destinando presupuesto específico para ello y cumpliéndolo de manera correcta. También debo decirte que por primera ocasión estamos trabajando en conjunto con el Instituto Sonorense de la Juventud, haciendo programas, estrategias para poder llegarle a las juventudes sonorenses y que poder revertir esta baja, esta escasa participación ciudadana de las y los jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Debo decirte que también nosotros estamos muy acostumbrados como instituto, como administración pública, como parte de organismos de la sociedad, a lo mejor crear programas desde una visión adulta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos escuchando al joven, sus necesidades, sus inquietudes, sus observaciones y propuestas para poder en conjunto hacer programas que realmente impacten al joven, no programas que sean tiros al aire, que a lo mejor no provoquen sensibilizarlos en el valor que representa su participación ciudadana. Y esto quiero hablar no solamente del ejercicio del voto, sino involucrarse en los asuntos públicos. Debo comentarte también que tuvimos un foro de participación política de las y los jóvenes sonorenses en este pasado proceso electoral y tuvimos unas participaciones muy brillantes de jóvenes militantes y simpatizantes de partidos políticos de las diferentes fuerzas. Tuvimos presencia de un hombre y una mujer joven entre 18 y 29 años de edad, en donde ellos manifiestan no identificarse con las boletas electorales, donde ellos dicen el partido político a mí no me toma en cuenta como alguien que es capaz de proponer, capaz de tomar decisiones, capaz de contribuir a la vida o al régimen de partidos políticos al interior. Entonces, creo que nosotros estamos obligados a escucharlos porque a partir de esas inquietudes y necesidades es como nosotros podemos redirigir nuestros esfuerzos y poder tener diferentes porcentajes de participación a como los tenemos ahora. Debo decirte que los de 18 a 29 años de edad traemos un porcentaje de participación de 29.3%. Es el rango de edad mucho más bajo que tenemos. Nosotros debo decirte que estos porcentajes se derivan del estudio censal de participación ciudadana que emite el INE y que es un estudio que proceso tras proceso electoral lo realiza. Y es entonces que a partir de esos cuadernillos, de esas listas nominales donde se pone el sellito de voto, lo digo para la ciudadanía en general, es a partir del cual se emiten estos estadísticos. Entonces, nosotros traemos una participación en Sonora de 29.3% de jóvenes de 18 a 29 y un promedio de participación en Sonora, de acuerdo a este estudio, del 39%. General el 39. General el 39. De tal forma que nosotros andamos un poco en 10 puntos porcentuales por debajo del promedio de votación en Sonora en de los diferentes rangos de edad. Te comento que a nivel nacional anda en un 40.1%, sin embargo, el promedio nacional de votación es 50. O sea, también es el nivel participativo más bajo en ese rango de edad. Y es sistemático. Si nosotros revisamos procesos electorales atrás, cinco procesos electorales atrás, sea de presidencias de la República, sean intermedias, el comportamiento, el patrón es el mismo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que las instituciones o la administración pública, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad no estamos orientando nuestros programas de manera correcta para poder revertir esta parte. Y tenemos que empezar desde la infancia, desde las escuelas, desde los valores cívicos, porque esto nos arroja que van a ser ciudadanos que van a tener una sana convivencia social. Y eso nos repercute en todos los aspectos de la vida. Entonces, creo que este es el camino a seguir. Es decir, escuchamos a los jóvenes, estamos reformando nuestros programas para poder así revertir esta escasez de participación. ¿Cuál en este momento, consejera, considerarían ustedes que pudiera ser una buena estrategia para revertir estas cifras de las que nos está hablando? Sobre todo porque sabemos que actualmente el grueso de la población se encuentra en la población joven. Sí, definitivamente debo decirte el valor que tienen en el listado nominal los jóvenes y me permito decirte que el 72.4% de los jóvenes se encuentra concentrado en los seis municipios más grandes del estado. Estamos hablando Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Navojoa y San Luis Río Colorado. Si nosotros abrimos un poquito este porcentaje, llegamos al 88.9% se concentra en los 13 municipios más grandes del estado. Es decir, le sumamos los medianos y tenemos Agua Prieta, Caborca, Cananea, Empalme, Echojoa, Guatabampo y Puerto Peñasco. ¿Qué quiere decir? Que en estos 13 municipios concentramos casi el 90% de las juventudes. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos como instituto desde nuestra trinchera a impulsar, a invitar a los partidos políticos a que también ellos en sus propios estatutos, nosotros ir trazando el camino para unas posibles reformas electorales a nivel local y en donde ya queda establecido por ley la participación de las y los jóvenes de manera como regla general antes del proceso electoral, 90 días antes del proceso electoral. Entonces vamos hacia ese camino, vamos a hacer foros encaminados a esa parte con mesas de jóvenes. Podemos decir, enfocándonos en mujeres jóvenes, sin embargo, el sector relegado ha sido las juventudes en general. O sea, tanto hombres y mujeres de 18 a 29 que quieren ser escuchados, que quieren ser atendidos y que quieren participar de manera activa. Consejera Cecilia Grijalva, por último le pregunto, ¿hay fechas para estas jornadas? Tentativamente tendríamos un primer foro el próximo 25 de mayo. Estaremos haciendo la publicidad correspondiente en donde trazaremos mesas de trabajo enfocadas en mujeres jóvenes, en grupos vulnerados, en discapacitadas, en mujeres de las comunidades indígenas, en mujeres jóvenes y en mujeres de LGTBIQ+, de esa comunidad. Entonces, en ese sentido vamos a aportar nosotros y dar el seguimiento correspondiente a esas posibles iniciativas en el Congreso del Estado. Perfecto. Consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Cecilia Grijalva Moreno, le agradezco muchísimo que nos haya hablado sobre este tema en Sonora Noticias AM. Muchísimas gracias Elena, un gusto compartir contigo y tu auditorio. Muchas gracias.